Y estamos con Natalia Vicioli, nuestra nutricionista. Vamos a hablar de la dieta alcalina. Nati, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué es esta dieta? ¿En qué consiste? Bueno, es una dieta que resurge, porque en realidad tiene varios años ya que está circulando, pero que cada tanto uno la empieza a escuchar de vuelta y la tendencia ahora está de vuelta, en volver a hacer, en recaer justo en esta época en este tipo de dietas medio milagros. Cuando se acerca el verano. Sí, en realidad surgió como una dieta desintoxicante, una dieta que tiende a alcalinizar el organismo, digamos, el pH de la sangre y el pH de la orina. Y en realidad la finalidad de esto era, hablamos siempre hipotéticamente, ¿no? Sí. Sería a través de la alcalinización del organismo evitar, por ejemplo, la proliferación de células cancerígenas. Porque se sabe, y esto resulta medio convincente en la forma que se plantea, pero que las células cancerígenas proliferan en medios ácidos. Entonces, bueno, controlar la acidez a través de la alimentación sería una buena alternativa para tratar el cáncer. No hay nada demostrado de que esto realmente sea efectivo, para nada. Es verdad que las células cancerígenas se desarrollan en medios ácidos, pero es un medio ácido que genera la misma proliferación de células cancerígenas. No porque el medio sea ácido. Además, el pH de nuestro cuerpo está regulado por la función renal y siempre está regulado, porque un pequeño disbalance en la alcalinidad o la acidez de la sangre puede ser mortal. Entonces, el riñón se encarga de eliminar el exceso de acidez que haya en el organismo. Comamos lo que comamos. Por eso, esto es un poco un invento, se difundió mucho y todavía se escucha. Esto de tomar el agua con jugo de limón y bicarbonato a la mañana, que te ayuda a quemar grasa, que te ayuda a bajar de peso, que te ayuda a desintoxicar, viene de esta ideología. Bueno, el problema de esta dieta es que prohíbe muchísimos alimentos, o sea que tenemos después todas las consecuencias del déficit de nutrientes, pero hay que evitar, escucha, azúcar, todo lo que contenga azúcar refinado, sal fina. Sí, solamente se puede usar una sal marina o sal del Himalaya por los minerales que contienen. No se pueden utilizar edulcorantes artificiales, no se puede comer carne, pollo, cerdo, a veces un poquitito de pescado de mar, solo muy poquitas cantidades. Se limita muchísimo a las frutas secas, solamente se permite la castaña y la almendra. No se pueden consumir lácteos de ningún tipo, ni leche, ni queso, ni yogur, ni sustancias que tengan cafeína, ni café, ni mate, ni té negro, solamente té verde y té blanco que no están fermentados. Productos industrializados hay que evitarlos, hayan pasado por el mínimo procesamiento enlatados o congelados o con aditivos, se evitan. Fíjate que es una dieta que es imposible de llevar realmente a la vida cotidiana. Y tiene un listado que es como un ranking de los alimentos más acidificantes y más alcalinizantes. Lo único rescatable y positivo de esta dieta es que fomenta el consumo de, por ejemplo, vegetales de hoja verde, porque tienen esta tendencia de alcalinizar un poquitito la orina, que esto tendría beneficios para la salud. Pero bueno, promueve el consumo de acelga, hojas de remolacha, espinaca, berro, perejil. Dentro de las frutas se hace una selección también, no todas, por ejemplo, la ciruela y el arándano están, te diría, casi prohibidos, porque encima plantea esta dieta que el 80% sean alimentos alcalinizantes. Son un 20% podés dejar de algún alimento... Como el permitido, sería. Claro, como el alcalinizante, como decirme, como un pedacito de pescado. Es realmente una locura llevar a cabo esto hoy en día, cuando además la oferta de productos que tenemos industrializados, obviamente que los ultraprocesados no son los más recomendables, pero tenemos cosas prácticas y a las que les tenemos que dar uso, vegetales congelados o conservas de pescado o productos vegetales de lata, que son prácticos también. Así que una dieta más sin fundamentos científicos para exponer hoy en día. Claro, es necesario como un equilibrio en el consumo a la hora de hacer una dieta. Tal cual. ¿En qué termina esto? Falta de hierro, no hay carnes. Falta de calcio, no hay lácteos. Osteoporosis, anemia, se debilitan todos los tejidos, no hay proteínas de buen valor biológico. Esto afecta a todos los órganos. Atrofia muscular, trastornos en la piel, en las uñas, en el pelo, en todos los tejidos del órgano. Es bastante peligrosa, es muy hipocalórica, no tenemos prácticamente cereales en este tipo de dietas, lo único que se permite es el mijo, cereal muy poco consumido en nuestro medio. Sí, sí, no es casi común tampoco. No es muy frecuente el consumo. Y hacerlo en tiempos prolongados es bastante riesgoso para la salud, porque caemos en carencia de vitamina D, vitaminas del complejo B también. Así que bueno, muchas enfermedades que podemos estar en riesgo de padecer. Que no implica ni que esté en internet, ni que esté de moda, que uno lo puede hacer, porque todos los organismos son diferentes y en realidad si no hay una consulta, un seguimiento de un profesional se complica. Es lo que recalcamos siempre. ¿Vas a bajar de peso? Sí, vas a bajar de peso. Pero con las consecuencias emocionales y a nivel de salud física que esto acarrea. Nati, muchas gracias. No, de nada. Hacemos una pausa muy cortita y ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.